Antes de comenzar, es importante que cuentes en tu computadora con los archivos digitales de las imágenes que querés validar, ya que deberás disponer de ellas más adelante. Ten en cuenta que los archivos podrán ser de los siguientes formatos, JPG, PNG, PDF. Para incorporar un título nuevo a tu legajo único digital, debes ingresar con tu usuario al sistema de clasificación en línea. En la pestaña de documentación, debes seleccionar Agregar título. Podés buscar el título que deseas en el buscador de títulos. Para esto, podés seleccionar el nivel, nombre de título, procedencia o resolución aprobatoria. Desde el cuadro de título, podés escribir parte del mismo para facilitar tu búsqueda. Una vez que encontraste el título, podés agregarlo a tu legajo seleccionando este botón sobre el margen derecho. Luego, debes seleccionar si el título forma parte de tu legajo actual o es posterior, debiendo seleccionar la fecha de emisión que figura en tu título. Desde el botón Agregar, podés subir las imágenes del documento que deseas cargar. Una vez que selecciones esta opción, se abrirá una ventana para buscar y seleccionar las imágenes que deseas subir. Para subir más de una imagen, solo debes repetir el proceso anterior en cada oportunidad. Ten en cuenta que las imágenes solo pueden ser de los siguientes formatos JPG, PNG, PDF. Una vez incorporada la documentación, quedará en estado pendiente hasta que se proceda con su validación desde el Core App. En caso de visualizar el estado pendiente de escaneo, significa que las imágenes no fueron correctamente cargadas y deberás reintentar el proceso. Luego de la evaluación, pasará de estado aprobado o rechazado. En caso de ser rechazada, es importante que observes el motivo del rechazo desde el siguiente botón para luego proceder a su nueva validación. Gracias. 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 Gracias.